Música Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, junto a José Ignacio Goyri Golzarri, presidente de Bankia, ha presentado un convenio de colaboración por el que se van a movilizar 600 millones de euros para impulsar actuaciones de mejora de la competitividad de las empresas. Este convenio es un paso adelante para resolver eficazmente uno de los principales problemas que los empresarios de la comunidad se han enfrentado durante la crisis y que también señalan en sus encuestas de confianza y opinión que sigue siendo presente, como es el del acceso a su financiación. En la Virgen del Camino, León, el presidente ha asistido al acto de entrega de los reales despachos de sargento a la XXII promoción de la Academia Pásica del Aire, un acto que ha estado presidido por Sus Majestades los Reyes de España. La comunidad amplía el espacio expositivo y los horarios al público de la Filmoteca de Castilla y León, ubicada en Salamanca, con el objetivo de que se consolide su papel como centro de referencia en la conservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio audiovisual de la comunidad. Entre las últimas iniciativas llevadas a cabo destacar el nuevo acceso a la Filmoteca desde la Plaza de San Julián, la apertura de la nueva sala de exposiciones, incorporación de la planta baja de la Filmoteca a la oferta cultural y turística de la ciudad, que eso siempre es importante, y el impulso a la programación. En el marco del desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio, llevada a cabo por el Gobierno autonómico, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha mantenido una reunión con los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes, a los que les ha entregado el borrador, que delimita las 13 áreas funcionales estables, ordenando el territorio geográficamente. Afectaría al 64% de los habitantes de Castilla y León, es decir, estamos hablando de 1.606.000 habitantes, viven en estas áreas y desarrollan su vida en estas áreas funcionales estables. Entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, destacar la concesión de un paquete de subvenciones, cuyo importe supera los 476.000 euros. A los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales para que puedan desarrollar sus planes locales de prevención y atención a las drogodependencias. En Salamanca, Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de la Ciudad, por el que la Gerencia Regional se compromete a finalizar el acceso provisional y continuar con la ejecución de las obras de ampliación del complejo asistencial.